La frecuencia de la insuficiencia cardíaca al tema central que tocamos hoy realmente es muy alta. La introducción que hizo el Dr. Herrera Paz nos orientó a ver dónde estamos realmente ubicados, el fantasma de la fibrilación auricular y sus consecuencias, todo lo que tenemos que mirar y lo que nos une a los neurólogos, lógicamente la relación cardiólogo-neurólogo o cardiología y neurología en el tema del incremento del riesgo cognitivo, la relación que estamos hablando y por eso combinamos corazón-cerebro excede todo lo que podemos pensar de este vínculo de dos órganos, por eso no tenemos que llevar bien los cardiólogos y los neurólogos, me parece que es una buena decisión. La epilepsia, lógicamente, vimos una clase donde aprendimos la relación, todavía que no sabemos su etiología, de la epilepsia con la difunción ventricular y en las dos plenarias, Gropo, que nos habla de esta inteligencia artificial a la que estamos temiendo porque nos va a reemplazar y él nos dice claramente no nos puede reemplazar los sentimientos, no nos puede reemplazar el amor, el odio o lo que podemos generar en el día a día, no nos puede poder reemplazar el núcleo familiar, me parece que nos puso un freno al temor, me parece que eso, Gropo, es lo que nos dejaste como mensaje. Y lo de Liliana, en el tema de la realidad, tomo dos cosas, lo que compenden a una realidad, que es el costo, me parece que no es menor, y la decisión como médico de qué tenemos que hacer en la dosificación o realmente en revisar lo que estamos haciendo diariamente y no copiar y pegar como muchas veces hacemos. vamos terminando en estos cinco minutos, quiero decirles, nos falta Florencia que... también lo charlo con neurólogos y cardiólogos, el ejemplo de Dora, a la que queremos mucho, la pandemia nos generó aprender la virtualidad, la pospandemia nos dijo bienvenida presencialidad y esto me parece fabuloso lo que estamos haciendo hoy, una mañana de sábado con un día como hoy que estemos hablando de esto, en esto que quisimos como grupo generar un pequeño faro en el medio de la tormenta, realmente, que este faro nos permita seguir hablando de medicina sabiendo que somos un equipo multidisciplinario, y este es el objetivo de las próximas jornadas, equipo multidisciplinario, donde estemos combinándonos médicos, psicólogos, nutricionistas, también el área de rehabilitación, me parece que nos sirve para la vida cotidiana y realmente responde al objetivo de estas charlas, que es para el consultante. Realmente les agradezco a todos, la familia me mandó a hacer los agradecimientos, así que tengo que hacerlos, gracias doctor Herrera Paz, gracias doctor Gerson, gracias doctor Klein, gracias doctor Claverie, Facundo, Liliana, realmente doctor Thompson, sabemos que esto más que venir a dar una charla es una cuestión afectiva, una cuestión, hay un vínculo que hace que tremenda ciencia venga a un pueblito de la provincia de Buenos Aires a manifestar, bueno, el objetivo es ese pequeño faro en el medio de la tormenta como lo designamos. Para finalizar, teníamos la obligación de, y para eso convoco a Liliana, este año se cumplen los 100 años del natalicio del doctor René Jerónimo Favaloro, me parece que debíamos ir a obligación nuestra a hacer una conmemoración en la región. Favaloro fue alguien como tenemos en todas las actividades de la vida, que hoy admiramos a Messi, porque realmente es fabuloso, pero también lo admiramos a Maradona, bueno, para los cardiólogos y en sí, para la medicina en general, fue un modelo a seguir, y lo digo personalmente porque en mi familia creo que es el modelo, el modelo de respeto, el modelo de excelencia, el modelo de la búsqueda del mérito, el modelo de la honestidad. Y eso realmente, con su legado y la continuidad de Liliana y Roberto, hacen que también tengamos un gran faro donde nos estamos reflejando con toda su gente, ¿no es cierto? Así que les agradezco a todos y para eso, en este breve final, queremos, Liliana, que cierres la jornada y hacer un pequeño homenaje al doctor René Favaloro. No, en realidad, este año, el 12 de julio, podría haber cumplido René 100 años, y es así que lo conmemoramos como, bueno, se llamó ese, un héroe. Entonces, en realidad, hicimos, seguramente empezó a llegar la conmemoración, la idea con ellos de recaudar fondos para poder hacer el hospital que tenemos de día, digamos, dentro, dentro de lo que es, un terreno que tenemos propio entre el hospital y atención de consultorios ambulatorios, una casa de que hay que retirar abajo, parece que se había que retirarla abajo. Y bueno, para festejar eso y seguir soñando, como van a ver ahora, la idea fue hacer el evento del Colón, hicimos un evento de corazones, con 100 corazones que todavía están en subasta, que le hicieron artistas, y bueno, la familia Favaloro hizo uno también. O sea, nos reunimos los 11 sobrinos con los 4 hermanos y hicimos corazones. Hicimos un corazón que estaba diseñado por el artista Plata Sibori, pero uno no tenía que agregar lo que uno sentía. Y bueno, ahora va a haber un evento el 14 de noviembre en el CCK, musical, tradición se llama, por 100 años de lo que estaba Loro.